Después de más de un año de permanecer cerrado por las afectaciones que le ocasionó el huracán Otis y el huracán John, el Hotel Fiesta Americana Villas, uno de los más emblemáticos de la zona dorada, fue reinaugurado en el puerto de Acapulco. Esta hospedería reabre con 180 habitaciones que, sin duda, confirman que la reactivación económica de Acapulco se va consolidando. Con este hotel, Acapulco llega a 12.200 habitaciones para recibir a turistas en el periodo vacacional decembrino. En la hospedería se encuentran aún trabajadores que están realizando la remodelación de los cuartos superiores. El gerente general del Hotel Fiesta Americana, Alejandro Domínguez, reconoció el apoyo recibido por parte de las autoridades estatales y municipales para lograr una reapertura en un corto tiempo. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.